A mí la Fórmula 1 me gusta mucho y yo creo que todos estos meses hablando de Fórmula 1, años incluso, pues más o menos lo han dejado claro Pero yo si queréis, hoy hacemos un trato y hablamos mejor de Fórmula 2, ¿vale? Porque es que estuvo muy bien, a mí me gustó más las carreras de Fórmula 2 que la de Fórmula 1 de este fin de semana en Bélgica Yo si queréis cambio el chip rápido, ¿vale? Cambiamos a Verstappen por Yuki Sunoda, cambiamos a Bottas por Nikita Mazepin si os apetece Y hablamos de las polémicas que hubo en Fórmula 2, estuvo muy bien, estuvo muy interesante Y aparcamos la Fórmula 1 ya para la semana que viene Total, si tenemos triplete, o sea, tenemos tres carreras seguidas, ¿vale? No, no pasa nada ¿Queréis que hagamos eso? Bueno, pues quizá otro día, ¿vale? Pero sería una sección nueva en el canal y uff, no, no, no estoy, no tengo tiempo para tantísima creatividad Hoy toca hablar del Gran Premio de Bélgica, aunque fuera un trámite bastante duro, ¿eh? O sea, bastante complicada Yo, es la peor carrera que recuerdo en tiempo, a nivel de cosas que pasaron, que son pocas, ¿vale? Y no es tanto lo que digo siempre, no es tanto quién gana las carreras, sino cómo las gana Hemos visto victorias de Hamilton que han sido buenas carreras, que han sido carreras divertidas De verdad, a mí no me importa tanto quién gane, ¿no? No es el factor Hamilton, no es el factor que gane siempre Hamilton el que más me molesta Que evidentemente es algo que creo que no es bueno para la categoría Sino el cómo gana Hamilton, el cómo vimos otra vez una carrera que ya hemos visto demasiadas veces Hablaremos de eso después, quiero antes comentar otros detalles de la carrera que, insisto, fue mala Fue mala y ya está, ahí no pasa nada, no eres menos aficionado a la categoría por decir de vez en cuando que una carrera ha sido mala Yo, personalmente, me sigue gustando la Fórmula 1 después de esto, o sea, tampoco hay que ser catastrofista Pasa a veces, carreras que no tienen absolutamente nada y hay que criticarlo y ser constructivo, ¿vale? Y no conformarnos tampoco con cualquier cosa Que no es culpa probablemente del formato de la categoría, no está mal la Fórmula 1 Con estas mismas reglas, con estos mismos coches, con esos mismos 20 pilotos Hemos vivido carrerones, entonces tampoco quiero ser catastrofista y decir que hay que cambiar todo y que esto no tiene solución No, ¿vale? Simplemente hay que asumir que hay un equipo muy superior y que solo cuando ese equipo muy superior tiene algún tipo de problema Parece que vemos emoción por las victorias, aunque a veces tenemos emoción aunque no sea por la victoria, ¿no? Pero bueno, hablamos de eso después, quiero empezar antes hablando de la parte de atrás, de la parrilla, ¿vale? Y por desgracia en este gran premio tuvimos en la zona más atrás que existe, que es la de no salir siquiera a carrera A Carlos Sainz McLaren está perdiendo una oportunidad de ser tercero en el campeonato que puede que no se le vuelva a presentar en los próximos 10 años en la categoría, ¿vale? Es importante preocuparse un poquito por lo que está pasando con McLaren en términos de fiabilidad y de mala suerte Y me da igual de verdad que le esté pasando más a Carlos Sainz que a Landon Norris este año No voy a entrar en teorías conspiranoicas fáciles de decir que esto es un complot porque, no sé, me gusta pensar, ¿vale? Y creo que con que penséis 10 segundos en qué beneficio obtiene McLaren por perjudicar a uno de sus pilotos Cuando tienen tan cerca, tanto ellos como Racing Point como Renault, conseguir el tercer puesto en el campeonato de construcción El tercero, no el cuarto, el tercero, ¿vale? Porque Ferrari no está, ha desaparecido Cuando lo tienen tan fácil no tiene ningún sentido creer en un boicot a un piloto, ¿vale? No lo tiene O sea, si queréis creerlo porque os hace más feliz es pensar que, claro, es que somos los españoles, somos lo mejor en todo Y nos buscan el complot y lo que quieren es perjudicarnos porque como vamos a ser mejores nosotros con inglés Os recuerdo que el año pasado Landon Norris también era inglés y también era compañero de Carlos Sainz Y también tuvo problemas de fiabilidad, ¿vale? Es falta de suerte, es falta de, no sé, algo pasa en McLaren Pero no es un boicot contra Carlos Sainz Una cosa es que si en alguna carrera Landon Norris y él están asigualados o es una lucha por posición cuerpo a cuerpo McLaren pueda de cierta manera favorecer un poco más la estrategia de Landon Norris porque es su piloto del año que viene, ¿vale? Puede ser, puede pasar, o que algunas mejoras del coche vayan antes a Landon Norris y que a Carlos Sainz Porque es su piloto el año que viene, es normal, es lógico Y otra cosa es que boicoten intencionalmente a Carlos Sainz con no salir a carrera a no ganar puntos, ¿vale? Porque, de verdad, con la pandemia y con la falta que hace el dinero en cada equipo de Fórmula 1 Es que es absurdo, o sea, simplemente es absurdo Yo no os voy a comprar esa teoría conspirando ¿Que alguno de vosotros queréis pensarlo por eso? Porque nos tienen envidia, porque somos españoles de España y somos los mejores y nos tienen que frenar con complots internacionales Pues ok, pero no contéis conmigo, ¿vale? No contéis conmigo porque me gusta pensar un poco las cosas antes de soltar cualquier barbaridad ¿Qué beneficios obtendría McLaren de boicotar a Carlos Sainz? A ver, a ver, a ver, a ver Anda, ninguno, ¿vale? Así que prefiero pensar eso, que es lo lógico, a pensar en películas conspiranoicas Pero oye, enhorabuena a los nuevos directores de cine que leo por Twitter, de conspiración Está muy bien, es una... Además es una discusión que se genera rápido entre gente que no vea la categoría Que no la siga de forma... de forma asidua, ¿no? Lea así de fondo en la prensa que Carlos Sainz ha vuelto a ser perjudicado por McLaren Y ya tiene para hablar en el VAR después de la jornada de fútbol particular De que encima en la Fórmula 1 nos perjudica porque no quieren que gane el piloto español Porque pasa mucho esto, ¿eh? Pasa mucho el querer victimizarnos siempre Pasa mucho en este país en concreto, querer victimizarnos siempre O sea, un deportista nuestro no puede tener mala suerte o no puede hacerlo mal en un determinado momento O le han perjudicado o le han boicoteado O le han boicoteado o nos han perjudicado o nos han robado Siempre tiene que pasar algo, ¿vale? No podemos asumir nuestros errores Ok, luego está el otro límite también de decir que todo lo hacemos mal, ¿vale? Que todo lo hacemos mal O sea, no hay un punto medio, es complicado, ¿no? Pero bueno, una situación bonita Está bien este país, igualmente a pesar de todo Está bien, yo os recomiendo que antes de creer en conspiraciones Insisto, penséis un poco por vosotros mismos Y os deis cuenta de que no tiene sentido Ya está, no pido más Dicho eso, McLaren está perdiendo una oportunidad tremenda De conseguir ese tercer puesto en el campeonato de constructores Tienen que mejorar estos problemas de fiabilidad No puede ser que antes de una carrera un coche no pueda salir a correr No sé, es evidente que es un problema puntual Ya está, puede pasar, un problema en el motor Renault fue Es evidente que el motor Renault, aunque rápido Luego hablaremos del equipo Renault Le falla la fiabilidad Es algo que está pasando Pero también es lógico pensar que Carlos Sainz tendría que tener muchos más puntos de los que tiene Y que McLaren debería ser claramente El tercer equipo en este campeonato Pero bueno, mejorará Mejorará al final cuando los problemas son solo de fiabilidad Aunque es grave Es algo menos grave que tenerlos de rendimiento Que es lo que le pasó a Ferrari Yo creo que cada carrera estamos buscando un nuevo punto de inflexión en Ferrari Siempre decimos que ya no pueden caer más A partir de ahora solo hacia arriba Y parece que no, que siempre hay un sótano más en el Museo de los Ridículos de Ferrari Y este Gran Premio de México 2020 pues ha llegado creo que a su piso más bajo Creo que no tener ritmo para entrar en Q1 Y de hecho entrar en Q2 por casualidad Y después en carrera no tener ritmo para entrar en puntos A pesar de abandonos como el de Carlos Sainz Que era un piloto que evidentemente iba a estar también en puntos Creo que ya no se puede caer más Sinceramente, o sea, sí, todavía puede pasar Que acaben últimos y penúltimos A un segundo del antepenúltimo, ¿vale? Puede pasar, puede... En clasificación me refiero, puede pasar Es posible, ¿vale? Pero ya me cuesta creerlo Es como que creo que ya este debe ser el límite Que no concibo que haya un límite más bajo que este para Ferrari Que oye, quizá esto es un consuelo un poco malo, ¿no? El pensar que ya no se puede ir a peor Pero ¿qué queréis que os diga? Es que no hay otra piedra a la que agarrarse en Maranelo, ¿vale? No sé hasta qué punto No sé hasta qué punto Y es un tema que da para hablarlo en otro vídeo Esto es culpa de Minotto, no Vamos a ver, evidentemente Cuando la situación es tan mala en un equipo Hay veces en las que especialmente Ferrari Ha recurrido a directamente cortar cabezas, entre comillas Y parecer que al menos hacen algo por cambiarlo Y sin embargo, este año han decidido Y tengo un vídeo hace un par de semanas hablando de ello Apostar por Minotto, darle confianza Confiar en un proyecto a largo plazo Con Mattia Binotto al frente Y a ver, yo no creo que cambiando a Mattia Binotto Para la siguiente carrera Vayan a cambiar las cosas en Ferrari, ¿vale? Evidentemente que no Pero normalmente cuando quieres estabilizar un proyecto Cuando quieres confiar en un proyecto a largo plazo Es porque ese proyecto Te da alguna sensación de que va bien ¿Vale? O sea, tienes alguna base Para creer que ese proyecto funciona Pero es que ahora mismo A nivel de coche El Ferrari no funciona A nivel de ingeniería Ese coche no está bien diseñado a nivel de chasis No está rindiendo como se espera en un Ferrari El motor es malo Es el peor de la parrilla Y además, la gestión deportiva de los pilotos Que es probablemente donde más responsabilidad tenga Mattia Binotto El tema de Sebastián Vettel se está llevando fatal Se está yendo muy mal de la escudería Y no está siendo una pieza clave para sumar puntos No por el propio Sebastián Vettel Sino por el trato del equipo Recordemos, por ejemplo, escenas como las de Montmeló Como las de Gran Premio de España Con Vettel gestionándose su propia estrategia O sea, ¿no? No lo está haciendo bien Ya no solamente hablo del diseño del coche Que puede haber sido un error de concepto y ya está O del motor Sino que deportivamente Que creo que es donde más podemos achacar la Binotto responsabilidad Tampoco están sacando todo lo que pueden de sus dos pilotos Entonces, con estos mimbres Con esta base Es con la que Ferrari ha decidido cambiar su estrategia histórica De confiar en proyectos a largo plazo En serio, no No había otros líderes de equipo Con los que a lo mejor Si les hubieran dado esta confianza Que está teniendo Mattia Binotto Hubieran llegado más lejos No lo sé O sea, me parece bien por una parte Que Ferrari cambie su estrategia De querer confiar en un proyecto a largo plazo Porque creo que es positivo Porque al final Es a largo plazo Cuando se ven resultados Y otra cosa es que vayan a hacerlo justo Justo con el hombre Que está liderando el peor momento histórico De Ferrari en la Fórmula 1 Al menos en este siglo O sea, es Es raro de entender No lo puedo comprender Y aún así Siguen saliendo informaciones De que se mantiene Mattia Binotto De que los jefes de Ferrari confían en Mattia Binotto Pero yo quiero verlo Vale, yo quiero verlo Porque no creo Que si esta situación continúa Durante las próximas carreras Que sin estos grandes premios Que se vienen ahora en Italia Ferrari sigue sin ritmo siquiera de puntuar Sigan confiando tanto en Mattia Binotto Yo lo tengo que ver Puede ser que pase Y me sorprenderá Y ojo Que no creo que cambiando a Mattia Binotto Cambien las cosas Pero hay veces Que al menos de cara a la galería El típico cambio de director de equipo Puede motivar a los trabajadores Puede motivar a la afición Puede ser un rayito de esperanza A los ferraristas Que ahora mismo No tienen ninguna razón Para ilusionarse O sea, es raro Yo no entiendo La estadía de Ferrari De verdad Insisto Me parece bien Confiar en largo plazo en alguien O sea, me parece bien Querer solidificar un proyecto Pero no sé si lo correcto Es que eso Lo encabece alguien Que ahora mismo Tú ves el equipo Y es que no hay razones Para ilusionarse Para las siguientes cargas Sí, Leclerc es muy bueno Por supuesto Y Sebastian Vettel Sigue teniendo cuatro mundiales Pero no se está gestionando De forma correcta La habilidad de estos pilotos Especialmente en el caso De Sebastian Vettel Que está dado de lado Por completo del equipo Que se va a ir fatal Del equipo Ferrari No sé, no termino de comprender Muy bien Cómo Ferrari Ahora precisamente con Binotto Es cuando le da Por apostar por proyectos A largo plazo No lo puedo entender bien Algo sabrán Que nosotros Se nos escapa No lo sé Y por lo demás La carrera tampoco tuvo Muchas más cosas Quería comentar un poco Lo de Racing Point Que parece que han caído un poco Y además Siguen siendo torpísimos A nivel de estrategia No está habiendo Buenas estrategias Este año en general En la Fórmula 1 Pero lo que hace Racing Point Con Checo Pérez Insisto Podemos entrar otra vez En la teoría de las conspiraciones Yo no me las creo ¿Vale? Creo que al final Racing Point Lo que busca es sumar Más puntos que nadie Y no creo que perjudiquen Intencionalmente A Checo Pérez Para quedar por detrás de Stroll De verdad lo creo A pesar de que Stroll Sea el hijo del dueño No lo creo Porque un equipo Lo que quiere es conseguir La mayor cantidad De puntos posible Pues aunque sí entiendo Que en este caso Hay más razones Para creer en esa conspiración Que en el caso Por ejemplo Que hablábamos antes De McLaren No es verdad Que sí Que es el hijo del dueño Que es una situación Un poco diferente Pero desde luego Algo que no se entiende Y que ni siquiera El propio Checo Pérez Entendía Es la estrategia De no parar En un safety car La única razón Para no parar Durante un safety car Es que o bien Hayas parado justo antes Lo cual te viene muy bien O bien Las ruedas que llevas En ese momento Son las que quieres llevar Hasta el final de la carrera Ninguna de esas situaciones Se cumplía En el caso de Checo Pérez Y aún así Se quedó en pista Durante el safety car No tenía ningún sentido Le pasaron Porque sus neumáticos Estaban más gastados Y después tuvo que parar Y salir el antepenúltimo ¿Vale? No lo entendió nadie Creo que él tampoco lo entendió No sé que vieron en Racing Point Que no vimos nadie más Pero ese error Comprometió bastante La carrera de Checo Pérez Y le hizo quedar décimo En una carrera Que podía haber estado Sexto o séptimo Perfectamente Al igual que Pierre Gasly Que en este caso Más que por estrategia Fue por mala suerte Porque el safety car Le vino en el peor momento posible Estaba haciendo una muy buena carrera Fue el hombre de la carrera Y me parece totalmente justificable Esa decisión Porque Pierre Gasly Si no hubiera tenido Esa mala suerte Probablemente estaríamos hablando De una sexta Quinta posición Es increíble Lo que hace Pierre Gasly Con el Alfa Tauri De verdad No tiene ningún sentido Como es capaz De sacarle tanto rendimiento A un coche Que Kibia Solo puede poner un décimo Y que no está mal O sea que no es una mala posición Para el Alfa Tauri Pero Pierre Gasly Le saca algo más Está haciendo muy bien Mentalmente Está totalmente recuperado De lo que le pasó el año pasado Y es un piloto muy muy rápido Y muy bueno Y es capaz de hacer Con ese Alfa Tauri Cosas Que no sé Cuántos pilotos Podrían hacer en la parrilla Lo digo totalmente en serio Creo que Creo que el nivel De Pierre Gasly En Alfa Tauri Es para que Renault Bueno Renault En este caso no Tiene ya pilotos Para el año que viene Pero para que equipos De media pía A alta parrilla Se planten Si quizá No les vendría mal Un revulsivo O sea es evidente Que en Pierre Gasly Hay piloto Vale si quedaban dudas En Pierre Gasly Hay piloto Hay mucho piloto Otra cosa es que luego Si lo metes en el mismo Gallinero que a Verstappen Pues lo mates Vale Porque es normal En cierta medida Tal y como funciona Red Bull Pero Pierre Gasly Es muy buen piloto Lo sigue demostrando Y yo espero Que su carrera en Fórmula 1 Pueda tener una segunda oportunidad Que es muy complicado En esta categoría Que haya segundas oportunidades En equipos muy grandes Pero si alguien Se lo está mereciendo Es desde luego Pierre Gasly Y una de las notas positivas De la carrera Fueron los Los Renault Que parece que poco a poco Van resurgiendo Aunque a mi Me gustaría mantener Bastante la calma Vale Hay mucha ilusión Con el tema Ricciardo Especialmente De Que cerca se fue quedando De Verstappen Como le iba recortando Vuelta a vuelta Décima Si hubiera durado la carrera 6 o 7 vueltas más Bueno Si hubiera durado la carrera 6 o 7 vueltas más Tanto Verstappen Como Bottas y Hamilton Hubieran parado otra vez Vale Ya está Y no se hubiera acercado Tanto Daniel Ricciardo Yo creo que eso Lo deberíamos tener Todos claro Pero es verdad Es verdad Renault corre Renault corre mucho Renault tiene un coche muy rápido Le falla la fiabilidad Le fallan muchas cosas Pero tiene un coche rápido Este año Ricciardo Es extremadamente buen piloto Y Ocon tampoco es manco Bien Pero no nos volvamos locos Si es un cuarto y quinto Es una cuarta y quinta posición Que son muy buenas Para el equipo Renault Pero en circunstancias Digamos más normales Bueno Para empezar Ferrari Debería estar por aquí Vale Lo que pasa es que no está Vamos a contar con que este año Ya no van a aparecer por ahí Que yo lo dudo Creo que terminan apareciendo Pero Pensemos en que Ferrari No va a llegar A ese nivel en lo que haya temporada Vale Puede ser En circunstancias normales Carlos Sainz hubiera estado ahí Luchando por esas posiciones Checo Pérez Con una estrategia Un poco más lógica también Vale Pierre Gasly Sin ese factor del safety car Que le perjudicó un poquito Quizá también se hubiera colado Al menos entre los dos O sea Quiero decir Este cuarto y quinto puesto Podría haber sido perfectamente Un séptimo y un octavo Y no está nada mal O sea Que de verdad No está mal No es un mal resultado No serían unas malas posiciones No serían unas malas posiciones Pero lo que quiero decir Es que no os volváis locos Con Renault No os ilusionéis con Renault Si bien la Vite Bull Nos va dejando claro Que no nos podemos ilusionar con él Pero es que además No está Renault Tan claro Como el tercer equipo Sí que creo que lo es En este momento Sí que creo que Renault Es el tercer equipo En este momento Pero no está en una liga distinta A McLaren O a Racing Point No está tan lejos de ellos Como creen Y es verdad Que luego el rendimiento de Albon Tan lejos de su compañero Verstappen Hace que estos equipos Puedan sumar más puntos De los que esperaban Pero quiero decir Que no pensemos Que el año que viene Renault va a tener un coche Para competir por podios De forma habitual Podrá pasar Por supuesto Fernando Alonso Podrá cazar algún podio El año que viene Pero no penséis Que este cuarto y quinto Es absolutamente real Que es indiscutible Que son Renault Detrás de los Mercedes Y de Verstappen No No al menos De forma tan clara Como quisiéramos creer Para ilusionarnos El año que viene Con Fernando Alonso Así lo veo yo No quiero quitaros la ilusión Por el año que viene Y tal Pero no es bueno No es bueno ilusionarnos de más Porque tampoco es Para tanto Entre comillas Recordemos que sí Cuarto y quinto Los Renault Perfecto Riquiardo muy bien Es buenísimo Riquiardo Pero Albon Estuvo con una estrategia rarísima Con medios hasta el final Que llegó sin goma Podría haber quedado perfectamente Por delante de Esteban Ocon Sainz Tendría que haber estado por ahí Pero Andonó Antes de empezar la carrera Pero su posición Hubiera estado por ahí Recordemos que salía séptimo Pierre Gasly Yo creo que se hubiera colado A lo mejor en la lucha Entre Ocon y Albon Probablemente Y Checo Pérez Sí que tendría que haber estado Probablemente cuarto En esta carrera Si no hubiera sido Por la estrategia tan horrible Que le hicieron en En Resiponesa Quiero decir Que podría haber sido séptimo y octavo Que tampoco hubiera estado mal Pero que están en esa liga Y está muy bien Que Renault Esté en esa liga Ahora solo falta ver Que hagan dos o tres Carreras buenas Seguidas Que son lo que le suele fallar Al equipo francés Pero bueno Ilusionaos Vale Ilusionaos con Renault Si queréis No os lo voy a impedir Pero con cuidadito Pero con calma Vale Y en el podio El trío habitual Verstappen tercero Vota segundo Hamilton primero No es tanto el problema Que este podio se repita tanto No lo veo especialmente negativo Que el podio se repita tanto No es positivo tampoco Pero no me parece un drama Lo que sí me parece más dramático Es que esta carrera Ya la hemos visto demasiadas veces Hamilton sale primero Con facilidad Antes de la primera vuelta Ya se ha colocado A más de un segundo De Valtteri Bottas Y lo va a tener ahí Toda la carrera Para que no le pille el DRS Es evidente que está gestionando Pero te hace pensar Que igual Bottas le puede recortar Nunca lo hace Nunca va a llegar Es una carrera Que hemos visto demasiadas veces Verstappen tercero Intentando acercarse a Bottas Habrá carreras en las que pueda Porque a lo mejor El neumático de Bottas falla un poco más O simplemente Verstappen Pueda sacar un ritmo De donde no lo hay Pueda atacar a Bottas Y de esa manera Solemos tener un final de carrera Más o menos entretenido Y una buena lucha Por la segunda posición O carreras como el Ardespa En las que no En las que no En las que no podía llegar Verstappen a Bottas Porque también tenía que gestionar Neumáticos La hemos visto demasiadas veces Esta carrera Y no es positiva Para la Fórmula 1 La falta de competitividad Ya no solo por la victoria Sino por casi cualquier posición importante No es positiva Para la Fórmula 1 Y no quiero ser agorero Lo decía al principio O sea Voy a seguir viendo carreras Y yo soy capaz de emocionarme Y de entretenerme Con cualquier duelo Sea por la posición que sea Con Albon del final Cuando con adelanta Albon Pues yo me estuve entreteniendo Pero hay que pensar No solo en nosotros Que quizá No nos dormiríamos Yo personalmente Creo que no me dormiría nunca Viendo Fórmula 1 No me he dormido nunca El concepto de dormirme De verdad Me han aburrido carreras Por supuesto Pero no me he llegado a dormir Pero entiendo Que hay muchos aficionados Que no necesariamente Tienen por qué tener La pasión que podemos tener Los demás Y que con espectáculos como este Se plantearán Volver a ver carreras Y eso es un público Al que no se puede perder Y es cierto Que la pandemia Ha venido en el peor momento posible Que el año que viene Iba a cambiar esto Al menos el reglamento Y vamos a ver algo diferente Y que esto se va a aplazar A 2022 Es verdad Que con este reglamento Hemos visto carreras Muy muy buenas Y que no es tanto culpa Del reglamento Como del dominio De Mercedes Contra el que poco se puede hacer Es complicado Es un tema complicado Desde luego Liberty tiene que darle vueltas No sé qué pueden hacer Sinceramente Es que no sé Qué se puede hacer Contra Mercedes Perjudicarles directamente Sancionarles Por ser tan rápidos Han quitado el party mode Para este fin de semana Se supone que esto Iba a igualar más las cosas Y no Vale No Da la sensación De que Mercedes A medio gas Y gestionando Le sigue sobrando Para hacer dobletes Y eso No es bueno Para la categoría No lo es No lo es Así que No sé No sé cuál es la solución Yo ya os digo Es que no sé cuál es No se me ocurre una solución Justa Al abuso de Mercedes Pero es que tampoco Se puede hacer nada Esto es culpa del resto Esto es culpa de Ferrari Que el año pasado Estaban aquí Primero y segundo Y este año Han estado Décimo tercero Décimo cuarto Red Bull Corre con un solo piloto Vale Quiere hacer un coche Solo para un piloto Y ya está Y no le da Para llegar a Mercedes McLaren Cuando parecía Que quizá ya estaba Para dar ese pasito más Empieza a fallar En fiabilidad Y suma muy pocos puntos En comparación A los que debería Renault se está acercando Sí, pero sí Estando muy lejos Es un tema complicado Como está ahora mismo La fórmula organizada Y no sé si es tanto Mérito de Mercedes Como de mérito del resto El que no nos estén dando Los mundiales Que quizá necesitamos Para aumentar La masa de público Viendo esto Pero bueno Insisto Sigue habiendo carreras buenas Vale Y estoy seguro Que los siguientes Grandes premios Serán mejores Porque peores Es difícil Y habrá que esperar A 2022 A que esto De ese giro Tan radical Que muchos esperan Que yo no sé Si lo será tanto Pero desde luego Va a venir bien Para refrescar esto Un poquito En fin No sé Estoy un poco decepcionado Con esta carrera Porque me preocupa Me preocupa el futuro De la categoría Quiero que siga Habiendo inversión Quiero que siga Habiendo Fórmula 1 En general Y espectáculos Como el del domingo En Spa No ayudan No ayudan A ganar público Que es lo que hace falta Así que nada Yo me callo por aquí Ya Han sido largos Estos apuntes Un poco tristes Esta parte final Pero Es lo que hay En mi sensación Respecto a A los problemas De la categoría Que insisto Que este mismo reglamento Y este mismo pilotos Y estos mismos coches Nos han dado carreras muy buenas Pero Tiene este problema La Fórmula 1 Y es verdad Y lo he tenido siempre Incluso en las mejores carreras Veremos que se puede hacer En el futuro Yo lo dejo por aquí Os recuerdo que tengo Un montón de redes sociales Para que me sigáis En Twitter En Instagram En Twitch Y nos vemos Con más vídeos esta semana Y vienen muchas carreras seguidas Va a ser mucha actualidad Es lo que hay ¡Suscríbete al canal!